jamás muy muy buen día hoy les traigo una recetita de espagueti con espinacas seguimos con la receta hola muy buen día hoy les vengo a enseñar bueno a preparar un espagueti blanco con espinacas a mi manera ¿por qué digo a mi manera? porque pues quizá hay quien lo prepare de otra manera bueno lo primero que vamos a ocupar es espinaca, yo aquí tengo dos ramitos de espinaca que más o menos es como medio kilo, ya lavadas desinfectadas y cortadas en tiritas lo siguiente que vamos a ocupar es un trozo de cebolla que es un cuarto de cebolla dos ajos picados chiquitos o uno grande, 30 gramos de margarina, un cubito de consomé de pollo un cuarto de crema entera de vaca y un paquete de espaguetis que ya cocí con dos litros de agua ya lo dejé cocer a que estuviera al al dente, al dente quiere decir que esté durito todavía porque esto va a hervir ocupamos sal y pimienta a la necesaria y bueno seguimos con la receta acompáñenme a la estufa muy bien pues ya estoy aquí esperando que se caliente mi sartén bueno voy a echar mantequilla pero como les he dicho muchas veces primero he hecho un chorrito de aceite para evitar que mi mantequilla o margarina se uníe entonces ahora sí ya la voy a echar y esto nos va a hacer que no sea negra que quede siempre con el sabor a mantequilla yo le puse aceite de girasol ustedes pueden poner cualquier aceite vegetal menos de oliva porque ese no nos aguanta la temperatura que ocupo vamos a acomodarla ahí entonces ahora vamos a ir para acá estoy toda descuadrada ahí está les hago esto y voy a echarme una vez mis ajos para que empiecen a saltar aquí a soltar el saborcito riquísimo como vieron no estaba tan caliente mi sartén porque no quiero que se me queme mi mantequilla ya huele rico ya los ajitos se están soltando el saborcito y ahora voy a echar la cebolla ¿por qué todo lo corté tan grande? bueno pues lo único que voy a hacer es hacer que esta mantequilla se haga sabor a ajo y cebolla las voy a retirar cuando ya estén doraditos entonces aquí me voy a quedar escucha hasta que mis cebollitas se doren pero el aroma ya está increíble me dio calor bueno entonces para no hacer largo el video yo aquí voy a estar hasta que esto se dore completamente y lo voy a retirar ¿sí? los veo en unos 3-4 minutitos ya estoy de nuevo ya doró lo que yo quería que dorada ya no lo dejen más porque se puede amargar entonces vamos a retirarlo y ya nuestra mantequilla quedó sabor ajito no tiren esto pueden hacer unos frijolitos fritos con la cebollita y los ajos solo los licuan un poquito con agua o con el caldito del frijol y listo bueno tenemos también déjame quitar esto tenemos también aquí nuestro eh consomé de pollo que yo ya deshice con la mano lo voy a echar a freír ahí no sé por qué friéndolo da otro sabor ¿eh? eso me lo enseñaron y sí da otro sabor en este momento agrego las espinacas que se van a hacer bien poquitas me encanta cuando hace huele delicioso con el juguito de la espinaca mi concentrado de collo pues se está penetrando a mi espina cada vez vamos a dejar ahí que se salquien un poquito a mí a mis hijos si nos gusta bien cocidita si a ustedes no les gusta bien cocidita esta cebolla se me fueron de la tablita la voy a sacar porque se me pegaron yo creo ahí se me pegaron la tablita bueno ahorita la retiro ay es que uno de mis hijos que encuentra cebolla ya se muere pero ustedes se la pueden dejar también ¿eh? como una mamá se va adaptando a sus hijos pues bueno en este momento déjenme probar yo creo que está salado no no está bien rico vamos a echar el espagueti ven que fácil echamos nuestro espagueti voy a hacer que se revuelva el espagueti voy a hacer que se revuelva el espagueti con la pasta con la pasta con la espinacas de Popeye esta pasta queda deliciosa para los niños bueno miren yo les voy a dar un truquito que normalmente no no lo dan a nadie si ven que la pasta quedó un poquillo seca como ahorita vamos a echarle un chorritín de leche un chorritín yo creo que sería como un cuarto de vaso vamos a ponerle si como un tercio de vaso es un chorritín esto me va a servir para que se siga aumentando mi espagueti y en el momento de servirlo no me quede seca si vieron no fue tanto es poquito si para que también se penetre con el la mantequilla de verdad huele delicioso ahorita voy a hacer una carne para echársela encima que igual ahorita les grabo también la receta para servir el espagueti con un poquillo de carne roja vean que rico bueno en este momento en que ya va a hervir nuestras espinaquitas ya están cocidas saben que ya están cocidas porque se hacen de este tono y quedan muy suavecitas entonces ya están cocidas estas espinacas eran grandes no eran de las baby las baby salen más ricas pero no conseguí en este momento en que oyen ya está hirviendo vamos a agregar la crema bueno me voy a esperar un minutito a que hierva pero antes voy a probar de sal déjenme voy a poner una cucharita porque yo a mi espagueti lo cocí sin sal nunca me gusta ponerle sal porque luego me falla y me quedan saladas las cosas un poquito le falta un poquito de sal eso ya está a su gusto eso ya está a su gusto le voy a poner mi salado tiene los deditos muy chiquitos entonces me cuesta parece que le puse mucha pero realmente no y en este momento que ya meto la leche primero voy a probar de sal perfecto recuerden que la crema tampoco trae sal bueno al menos esta que yo compro si la crema es al gusto voy a apagar ya en este momento apago y con el puro calor que se quedó en mi en mi sartén voy a hacer que todo se llene de crema creo que no se les está antojando es otra manera si me hace huele a boca de probar el espagueti con espinacas lo pueden servir con un poquito de quesito parmesano de queso fresco de queso panela a mi me gusta mucho el parmesano en este tipo de espagueti y voilà bueno ya acabamos como ven en un ratito hicimos un espagueti voy a presentarlo de rápido quedó mi espagueti así de rápido le voy a poner un poquito de queso parmesano vean que delicia ay le voy a tomar una foto así le voy a jalar y le tomo su foto se me movió aquí listo listo disparo ok bueno ya tomé foto espero que se vea rico y pues es el momento en que yo les puedo decir que esto es una delicia a los niños les va a gustar preparen los mamitas preparen los muchachos y y comamos algo algo rico nutritivo ya se me zafó es que está caliente y me da miedo meterme mucho a la boca vean que delicia vamos a probar le soplo le soplo le soplo riquísimo bueno como ven quedó rico quedó humectado me voy a seguir comiendo pues nos vemos a la próxima chaito les mando besitos a todos los quiero mucho y sigamos cuidándonos besos bye pues quedó deliciosa espero la preparen otra receta para nuestros hijos muchachos adolescentes preparen esto y sorprendan a sus papás quiero mandarles saludos besitos y muchos apapachos a todos aquellos que me dejan sus comentarios no olviden suscribirse compartir ayúdenme a que este canal llegue a todos lados los quiero mucho y nos vemos a la próxima chaito